Estás mute, a ver, los que están poniendo que estoy mute, como estas mute, van, ahí está, vieron como no estoy mute, arrancamos con unos fail como me gusta a mi, no tenía, yo pensé que tenía auto puesto, mandale, mandale mecha o Marley. Uuuh, guacho, no, no, las piedras, amigo. Ay, las rodillas. Se tienen que operar los ligamentos. Ay, amigo, chau, ligamento salió, pero salió automáticamente el grupo. Uuuh, la puerta, mi. No, los autos, los autos. No, 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 amigo, no. No, no. Ah, pero estaba resarpado. Ah, se la tomó toddy el de la grúa. ¿Qué hace el imbécil? Linda, linda. Viene ahí. No, salí de abajo el baño. Ah, pensé que era un baño portátil. ... Jajajajajajajajaja Eh, le pintó el Tony Hawk. Pro Skater 3 Jajajaja Jajajajajajaja acá donde te das cuenta que el golpe fue duro cuando hace como en seco y cuando hice ayuda cuando piden ayuda después de un golpe ahí donde te das cuenta que realmente fue bien piola tomá ahí está Nati J ¿se acuerdan del clip de Nati cuando le pegan el fulbaso? uh amigo no te rompiste la trucha no tomá por joder pajera andá buscá el teléfono dale viene ahí ahí está tu aquí chao tele es increíble que para eliminar las pruebas desenchufó el tel chabón viste tipazo Ay, Dios mío, qué mal ¡Ew, crack el chabón! ¡Uy, amigo, la cabeza! ¡Viene ahí! ¡Ay, viene ahí! ¡Ay, pobrecita! Si se han haciendo los románticos, tú aquí Si estás preguntando cómo obtenemos un perro libre de policía, es porque él falló No me gusta ¡Vamos aquí, champ! ¡Ok, aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué haces, amiga? Para, ¿qué pasó? Pero, amigo, ¿qué pasó? ¿Se le cayó sola el televisor? ¡No, no hay ahí! ¡Uy, no! ¡No, el árbol, guacho! ¡Uy! ¡No, guacho! ¡No, guacho! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, guacho! ¡I didn't do it! ¡I didn't do it! ¡I didn't do it! ¡I didn't do it! ¡Yo! ¡Get out, Skyler! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que 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 pasa?